Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj Que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta con saberte en mi presencia Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias pone norte en mi camino Y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor porque sin ti Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella, despialadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón Subir dormiendo en la escalera cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa Estamos ya tan desesperada, como gato tras ratón Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día, necesito tu calor porque sin ti Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella, despialadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, endiabladamente bella sigue siempre así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!